Hola querida comunidad del Liceo Técnico de Valparaíso, mi nombre es Víctor Guzmán, soy profesor y director de la agrupación folclórica Rayun LTV y te queremos invitar a participar de nuestro primer video colaborativo llamado El Cumbiazo LTV y que será parte de las celebraciones de fiestas patrias de nuestro liceo. La cumbia se ha transformado en un fenómeno popular y ha perdurado en Chile desde los años 60 y desde entonces se ha masificado a lo largo de todo el país dando origen a bandas de proyección nacional como internacional. Por tanto consideramos que la cumbia es parte de las expresiones populares de nuestra sociedad chilena y queremos entregarle a través de este proyecto el espacio educativo formal que se merece. La idea es que te animes a participar de una coreografía de una cumbia chilena llamada Si te marchas no hay manera que suena de fondo y nos envíes un video mostrando los pasos que te mostraremos en un tutorial más adelante. Todos los videos recepcionados participarán en la edición final de este video desafío de Cumbia LTV. Pueden participar estudiantes, apoderados, profesoras, profesoras, asistentes de educación, en fin, pueden participar toda nuestra comunidad educativa. Anímate a participar y celebra junto a nosotros nuestra identidad mestiza a través de este proyecto colaborativo que tiene como misión rescatar aquellas expresiones populares que ya forman parte de nuestra identidad nacional.